bienvenidos de nuevo a esta gira documental exóticos profamiliares hoy volvemos a gondomar esta vez nos vamos a casa de ucha otro avicultor compañero de penedo y juntos nos van a presentar dos aves exóticas dos especies diferentes de loros que son una auténtica maravilla espero que lo disfrutéis vamos allá pues esto es una cacatúa inca el nombre científico es cacatúa de albertori y está criada aquí en casa de josé dobar lucha como veis la cresta es una cacatúa muy espectacular por la cresta la cresta que tiene es un pollito acaba de empezar a comer ahora solo ya qué procedencia tiene son australianas son cacatúas australianas cómo podemos identificar que este animal está sano y fuerte en donde se lo notáis principalmente principalmente en los ojos y bueno que el pájaro esté redondito de pecho y los ojos que no sé que no estén caídos que tienes que ver en los ojos redondos no arqueados en condiciones vamos tiene plumaje entiendo que también puede ser plumaje también ahora está sucio porque está debe estar en una jaula pequeña porque empieza a comer ahora y hay que tenerla vigilada pero sí o sea que si estuviera mal cuidado o mal atendido sí mira el color que tiene por debajo de las aires una cacatúa y con la cresta que es una cacatúa muy espectacular porque tiene la bandera de españa bueno y esto es un amazón de sal de paliatra un pollito empiezan ahora a comer solos anda en los 70 días ahora más o menos cuántas veces hay que alimentar un animal de este esta hora este precisamente con tres veces que le das al día por la mañana mediodía y a la noche es suficiente cuando recién nacidos los primeros días le damos cada dos horas desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche de doce de la noche a siete de la mañana los bajamos dormir descansan así los primeros diez días o sí a partir de los diez días pasamos a tres horas a tres horas le damos las tomas hasta los 35 días o sí después ya vamos bajando las tomas exclusivamente estamos ahora con un tema de manual de buenas prácticas que al final es digamos lo que hay que hacer cuando quieras hacer un animal que tengas que conocer previamente por ejemplo para tener un animal como este que dimensiones mínimas tiene que tener la jaula más o menos qué coste o qué tiempo hay que dedicarle al día a ver este si tienes uno solo y lo vas a tener de mascota o tal pues una jaula de metro por metro te puede valer ahora si lo vas a tener en un espacio fuera en el jardín o tal cuanto más grande sea la voladera mejor para el pájaro para todo sí 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 eso puedes hacerlo y cuánto tiempo y dinero uno solo te puede al mes te puede uno solo uno solo y tiempo dedicación las dos cosas a ver tiempo cuanto más tiempo le dediques esto es como todo cuanto más tiempo le dediques el pájaro va a ser más dócil te va a hablar mejor porque esto hablan y hablan muy bien muy bien te va a hablar mejor va a ser más cariñoso contigo va a ser más juguetón se depende del tiempo que le dediques pero se puede dedicar una horita por la mañana hablo de cara a bienestar animal sobre todo para que tenga todas sus necesidades cubiertas es decir el tiempo que dices pues limpiando si la higiene es fundamental claro esto es fundamental la higiene tienes que limpiarle todos los días hay que cambiarle todos los días el papel de abajo de la bandeja para que no coja ahí porquería y abaterse las alas pues levante ese polvillo que suelta los comederos y bebederos limpiarse todos los días la higiene es fundamental en estos pájaros para evitar que haya infecciones que haya baterías que ha llegado luego vamos a ir pesando me imagino que a dos por tres bueno eso sí yo por ejemplo se pesan los pájaros estos se pesan recién nacidos hasta los 40 días yo los peso a partir de los 40 días ya es un poquito incómodo para ponerlo en la báscula que no te paran quieto se te mueve mucho después haces un control si rutinario un control a lo mejor una vez al mes o así lo vas poniendo en la báscula y un pájaro de estos te puede andar sobre 500 gramos 450-500 gramos adulto o sea que es un pájaro muy sencillo para tener si si esto esto para mascota el amazonas es uno de los mejores pájaros que hay para tener la mascota y en buenas condiciones ahora que es un poquito de tiempo lo alimentes bien y esto tiene que comer de todo semillas pienso frutas verduras se le puede dar también lentejas garbanzo arroz todo 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 no se puede dar pues a lo mejor el aguacate eso no se puede dar no puedes abusar mucho mejor de la naranja la ensalada tampoco debes abusar mucho de ella hay algunos frutos algunas verduras que no es conveniente abusar motivos de descomposición y con eso tendrías un miembro de la familia fuerte sano y feliz si si perfectamente esto es esto es un miembro más de la familia todos todos un miembro más de la familia yo creo que que lo tenemos pues es un placer estar aquí con tantos animales aquí tenemos otra cacatúa cacatúa es muy luquense una hembra qué bonita es tan enorme eh y aquí tenemos uno guaname y hasta aquí el bichando de hoy que pasada de pájaros espero que os hayan gustado nos vemos la semana que viene subete a la gira nos vemos la próxima ya Gracias por ver el video.